Bueno, ya, por fin llegaron esos chicos perdidos entre México y Canes. Ustedes, todos que apenas llegan, ¿cuál es la primera sensación de este festival que tienen? Sergio, tú no eres un neofito, ¿no se dice neofito? Neofito. ¿Oye? Del festival, ¿qué sentiste de nuevo este año, ya entrando hoy? Una sensación como de pluralidad, bueno, Canes es un festival plural por Antonio Maciano, tanto en la cuestión transselección, digamos, como cada sección en sí misma, pero serán las películas que me tocaron ver hoy, registros radicalmente distintos, estéticas que incluso dentro de la obra de sus propios directores están como yendo un paso más allá. ¿Es solo la primera impresión, pues? Cada quien habla de cómo le fue en la fe, pero que dice muchas cosas de Cane. Pedro Aro, tú, tu verdadera primera sensación. Yo esperaba, sinceramente, un ritmo un poco más vertiginoso. Cuando llegué a las 8 de la mañana, todo estaba en calma y dije, ¿dónde están todos? Y era que todos estaban despertando a las fiestas, o en la primera función de prensa, entonces era una calma que precedía la tormenta de lo que se me venía después. Ya desde las 11, tratando de encontrar funciones, me encontré a Negrete por hacer el destino en la avenida La Coycet. Terminamos juntos viendo la segunda proyección de la Semana de la Crítica, creo, ¿no? Del festival Ava, en el segundo día. Y de ahí no parar, voy a ver cuatro películas seguidas para no detenerse, porque esto no perdona. Ya perdimos varias y si nos detenemos, nos perdemos otras tantas. Bueno, pero nos vamos a organizar más. Ah, no, segundo tema de Un Tiro, el evento o la película más impactante para ustedes tres este día. Jorge, primero. Pues yo creo que quizá más que una película, digo, además de la película como tal, fue como el evento que está como en la boca de todo Khan, por la proyección de Okia. La película de Bong Joon-ho que traía a Netflix detrás y que fue objeto de un mini escándalo, un escándalo en las proporciones que se dan aquí en el festival. Porque cuando inició la proyección, entra el logo de Netflix, hay aplausos, más aplausos que abucheos. Y resulta que la película inicia... Escuché más abucheos que aplausos, ¿eh? Ok, bueno, yo estaba en la parte de arriba y se escucharon más aplausos que abucheos. Que la Greta aplaudió por eso. Yo ya estaba parcial, estaba sentado, no estaba haciendo ruido, estaba respetando la proyección. Pero empezó la película y resulta que el formato de proyección estaba mal. Entonces la gente empezó, obviamente, a silbar, a chiflar. Este, bueno, aquello se puso como cine de colonia popular, ¿no? O sea, me sentí en México por un rato. Y después pararon la proyección y, bueno, obviamente la gente empezó a sacar su teléfono, empezó a decir que había un complot, que no podía ser que en Cannes fallara este tipo de cosas, que no podía ser. Y, obviamente, todo esto ha incrementado como la expectativa por la película. No fallo nada, salió de acuerdo a lo planeado. Aparentemente, ¿no? Que era algo que platicábamos hace rato. Cómo justamente al festival, pues, se le dan como este tipo de cosas, ¿no? Que hacen que ganen un poco más de notoriedad y que se genere como el escándalo. Pero una vez que uno lo vive, este tipo como de cosas, como por ejemplo lo que pasó con Lars von Trier, cuando Persona non grata, o los abucheos que hay como cada año en diferentes películas, sí se tiende como a sobredimensionar, ¿no? Lo que pasa dentro de la sala a lo que pasa afuera y cómo se crea todo este mito alrededor, ¿no? Lo que sucedió realmente, que sería interesante saber si lo hicieron realmente o no, es Pinta, para que sea un sabotaje de los técnicos franceses. La Federación de los Exhibidores, la Federación de los Productores, hasta el Centro Nacional de la Cinematografía, puso una posición muy ruda, casi radical, en contra de la presencia de Netflix. Y lo que vimos es, de hecho, un incidente que yo nunca vi en 22 años del festival. Es decir, que la cortina no estaba subida bien. Y que es evidente que los técnicos lo vieron, no podían no verlo. Y dejaron cinco, seis minutos pasando con gritos, etc. Era claramente el mensaje, esta película está hecha para que se vea en una pantalla así. No les vamos a dar la gran pantalla de este festival. Entonces, es un símbolo muy fuerte, un militantismo muy claro. Y yo, la verdad, me tomé bastante placer a ver esto. Ahora, incluso en el caso remoto, de que hubiera sido accidental, de que hubiera sido realmente un error técnico por ahí, las reacciones que suscita ya son un tema en sí misma. No las causas, sino todo lo que se genera alrededor de un tema como este. Sí, digo, me parece que no es la manera adecuada de hacerlo. Creo que aquí el problema está afectando a lo que es la película como tal. Y que no debería de ser, siento yo, de esa forma. Porque eso va en relación con lo que dijo Almodóvar en la conferencia de prensa. Que decía, yo no puedo darle un premio, o yo no puedo premiar una película que se ve en una pantalla que es más pequeña que la butaca o el asiento en la que la estás viendo. Entonces, creo que aquí estamos como encontrándonos en ese punto como del debate. Hay toda una parte que está a favor de la diseminación del trabajo en plataformas digitales, etc. Y toda otra parte que está justamente muy... que mira con mucho recelo toda esta parte. Y se entiende, ¿no? Que sea parte como de una tradición, que sea parte de preservar algo como especial. Pero creo que algo que es muy importante, muchos de los cineastas que atacan estas plataformas no se dan cuenta que sus obras están siendo conocidas justamente a través de esos medios, ¿no? Las pantallas de cine grandes. La cinefilia, o cuando menos la cinefilia actual, se está cultivando y se está preservando a través de estos dispositivos. No de las grandes pantallas. No comparto eso. No, no podemos, según yo, dejar las pantallas para el cine de basura de Hollywood y ver el verdadero arte cinematográfico en una pantalla chiquita. No, eso es una cuestión de dignidad a nivel de sociedad. Entonces, es decir, son las plataformas que permiten ver, sí, después de que hayan podido ser vistas en pantalla grande. Y aquí es el gran problema, que después estas plataformas permitan al mundo entero de ver esas cosas, está bien. Pero lo primero, lo primero, las pantallas, el cine. O si no, el cine será solamente la feria Hollywoodense. Rápido y Furioso 23, está siempre, estará en las pantallas. El cine que nos gusta, ya no más. Pero entonces las distribuidoras, en lugar de irse contra Netflix, deberían de buscar como el enemigo al otro lado, ¿no? Siento yo. Cuando Netflix is quien está como justamente empujando toda esta agenda. No, no, no. Está buscando a quemar todo alrededor para obtener un mercado. No están en una lucha cultural, no están en una lucha de mercado. Y lo hacen muy bien. Aquí el problema con, o sea, por ejemplo, lo que significa Okja como película es de que One John Who termina en Netflix porque nadie más quiere aceptar pagar la película. O sea, también es como una de las condiciones del mercado que lo orillaron a él porque él no creo que sea su intención que la película termine en una computadora. Por el fracaso que fue en Estados Unidos, Snowpiercer, que teóricamente iba a ser un gran hit, y que no termina siendo que... Weinstein inclusive secuestra a la película y no le permite hacer el corte final y todo ese tipo de cosas. Ay, que creo que... Son los que terminan orillando a un cineasta de la talla de One John Who a aceptar estas condiciones. Que son los que se debían de redefinir para que Netflix en esta lucha de mercado, que yo sí creo que es una lucha de mercado más que autoral, pierda campo, ¿no? Y pues se pueda seguir rescatando. Como lo hacía Amazon Studios a su manera con Patterson, que es una película que tampoco encontraba financiamiento. Lo encuentra también en Amazon que para su promoción competir con Netflix tiene gran presupuesto. Y es una película que sí se permite estar en ambas plataformas. Eso es. Es que Amazon permite el estreno en sala. Es la gran... Y que Amazon está convirtiendo con Wonderstruck. Hay dos changes de Amazon Prime. Bueno, pues seguimos con otros debates. Mañana les esperamos.